hola muy buenas tardes muy buenas noches en esta ocasión yo soy adrián bienvenidos a mi canal y esta vez estamos con our vale vamos a intentar con el inglés our way our way algo así que viene siendo nuestro camino o no es nuestro camino dejémoslo ahí es un videojuego nuevo que acaba de salir está montado con un real engine 4 bueno todo con inglés hoy estoy un poco pachucho con el inglés el tema es que es uno de los viejos de terror que acaba de salir con unos motores de gráficos más potentes y bueno digo pues voy a voy a probarlo no soy muy fan de los juegos de terror sigue de las pelis pero los viejos no que realmente lo pasó mal así que vamos a ver vale acabas de llegar de afuera entonces no puedes salir o no te dejan así que total libertad no te da estamos un poco oscuras saber un teléfono la radio no gracias la lámpara si tiene todo el sentido vale como veis está creado con uno de los motores gráficos más potentes aunque también es un juego de bajo presupuesto así que se ha hecho lo que se ha podido vale esto sería correr no está alguna opción más de ver algún cajón o algo digo para no dejarnos algo que no no sé nada se no no lo he probado es la primera vez que estoy entrando vale si la puerta vale ya se ha acabado si la puerta no se puede abrir y esa tampoco que podemos hacer aquí está intentando explorar todo nos agachamos a los controles y son intuitivos en principio no funciona pues bueno no es la mejor distribución para esto la lámpara siempre encendida la radio es que qué más cosas se puede hacer no puedo creer que vaya a acabar aquí el gameplay saltando por si acaso ostras ostras no me ha asustado de milagro pero se suponía que tienes que un link y eso o sea yo creo que he tardado bien poco para lo que es se supone que tenías que un ir corriendo y empujarte contra la puerta y aquí un maniquí vale se cierra la puerta solo vale no hay miedo vale 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 entendí un poco la dinámica están intentando hacer como el videojuego el videojuego este que había como un proyecto de silent hill que se repetía mucho el mismo pasillo vale no lo quiero pasar mal no lo quiero pasar mal hay algo que cambie vale pick up banana pick up apple 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 como estoy hoy con el inglés estoy a tope ok y nos dejan pasar cerramos la puerta no nos dejan ya la cierran ellos por nosotros ves como yo decía vamos a darle a la linterna eso no me gustó por favor respeta el cuadro este no estaba así vale van cambiando poquitas cosas a ver no me quiero asustar vale cogemos nos dejan pasar que no haya nadie detrás vale porque se escucha la radio y se está apagada vale 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 nada en la ventana nada raro vale esto está siendo repetitivo pero está bien vale nos abren también la puerta que ha sido eso eso ha sido muy raro eso ha sido muy raro ostras los sonidos están muy bien hechos vale a lo mejor nos han llamado la otra puerta vale nos abren uy 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 esto de que te vas relajando te vas relajando y al final te pegan el susto vale la lámpara funciona menos mal un poco de luz en tanta oscuridad pero esto ya está siendo muy repetitivo vale dice maldita sea necesito una llave y ahora nos tendremos que poner a buscarla vale o sea con el clic derecho enfocas vale la llave la encontramos súper fácil vale vale y ahora el susto vale no hay susto que estaba muy oscuro pero que vea una flashlight vale cogimos una batería para aquí vale supongo para una linterna como en todos los juegos de terror Ya os digo que no he visto ningún gameplay Vale, esta vez no hay manzana No hay... Vale, eso está más oscuro Eso está más oscuro Uy, uy, uy Uy, con el sillón Vale, se encendió Uf Estoy sufriendo porque sé que algo Se tiene que acercar, pero no sé lo que es A ver, un manequín no da miedo Vale, me callo Hostias, me asusté un poquitito Solo un poquitito, pero no por el maniquí Sino por el ruido Es como un screamer Vale, dos seguidos no van a venir, ¿no? Bueno, en realidad no han hecho nada O sea, no sé de qué tener miedo si no ha pasado nada ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si no hubiera cogido la manzana y tal Me hubieran dejado pasar ¿La llave la tienes tú, señor? ¿Hola? ¿Hola? Vale, no la tiene Hombre, supongo que él no quiere salir Vale, ya encontré la llave Supongo que él no quiere salir Está muy cómodo ahí Vale, la puerta Uy Ah, vale, parecen unos ojos ahí Parecen unos ojos Pero no Son Dos velitas Vale, estoy mirando La puerta Se abre Entonces, ¿cogemos o no cogemos? Yo voy a coger Algo diferente aquí Está el sofá aquí Vale, pero no nos ha Qué cabrones Ha metido ahí el sonido de un rayo Más pila, ¿vale? A ver Pick up Vale, ya está Vale, alguna llave por ahí, ¿no? Supongo que se abrirá esto fácilmente Sí A ver qué nos espera aquí Por favor Otro screamer No Vale, no hay sofá ahora No hay sofá Y no hay tampoco el mueblecito este de aquí Vale, supongo que os la habéis llevado por partida doble aquí Estoy tranquilo todavía Qué ha sido eso Aquí me quedo contra la pared Vale, mi propia sombra Vale, no pasa nada Nada, no pasa nada Nos está dejando confiarnos Aquí hay un Aquí yo no veo nada ya Aquí yo no veo nada Ostras Qué mal Sí, pero ¿Qué hago si no veo nada? No veo absolutamente nada Vale, abrí la puerta Pero si no me encendéis algo Yo no voy a poder superar los niveles así A ver Vamos de espaldas Se abre la puerta Madre mía Pero qué oscuridad Si no veo nada No veo absolutamente Vamos a seguir la luz Qué luz Vale, aquí está la luz Pero por qué luz Venga, pegaditos a la pared La ley Más para allá no se puede ir Vale, aquí vemos algo Pero ¿Qué es esto, señor? Bueno, por lo menos ya no es tan monótono Pero perdona Pero no se ve nada Absolutamente nada Vale, si abre una puerta Más oscuridad Perdona, estoy girando por todos lados Y no veo nada O vale, ya he visto algo Pero no es suficiente ese algo Vale, de aquí hemos venido Al parecer Vale Si de aquí hemos venido Vamos así Encontrar la luz Vale Aquí hay otra cosa Vamos así Así es Vale Use El qué Sí, sí Si yo le doy al use Todo lo que quieras Pero Madre Vale Vale Aquí al parecer hay una puerta ¿Qué es esto? Me estoy rayando ¿Qué me estás contando? O sea, acabo de saltar Y me he metido por aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a ver la tele ¿Qué pasa? ¿Qué tal va el partido? Oye, pero el tío Paga la factura Si no pagas la factura Del cable O del internet A ver Sí, haciéndome el valiente Pero acabo de sufrir Vale Vale, acabo de abrir una puerta Esto está muy oscuro O sea, no se puede ver Casi nada Demasiado oscuro Jugar con lo incierto Lo que molesta es eso Que se apaguen las luces Vale Me acabo de subir aquí arriba Alá, que me veo las piernas Llevo vaqueros No está mal A ver Ah, vale, vale Ahora sí Para acá Otra tele Donut Inventor Y space Que no tenemos espacio En el inventario Pero ¿Qué tenemos encima? Las baterías No sé qué más llevamos Vale, eso no suena muy bien Nevera Nos subimos por arriba Los muebles El fridge Vale, esos pasos son nuestros Aunque suena horrible Son nuestros Los tenemos que querer Porque nos van a acompañar Sí o sí Ostras, Pedri Vale, por aquí Se sube arriba ¿Arriba dónde? Se está poniendo un poco Tenso, eh Me estoy mirando Explorando Que no me deje nada Un baño Súper mugroso Súper mugroso No me gusta Que seáis unos asesinos Sucios Sucios Asesinos Bueno, en realidad No es mi casa Estamos entrando En una casa ajena Así que Normal que nos dé Algún susto Uf ¿Eso no estaba ahí O si estaba? Vale No nos ha asustado Veníamos de aquí Íbamos así Por aquí también Teníamos un caminito Vale Vale Vale, sillas Cosas raras Yo sé que gráficamente Dije que Podría estar bueno Por el motor gráfico Que está hecho Pero Claro, si no ves nada ¿Qué sentido tiene? Vale Me intenté subir a la silla Para ver si le daba La bombilla Vale Vale Vale, por aquí nada Hay que volver Y eso no me gusta Está todo demasiado Tranquilo Diría yo Iba a hacer una broma Alguien ha grabado A su hija Pero no me hace gracia Porque está siendo muy realista Tanto que llega a molestar Me piro Si tenías montado la tele Me quedaba ahí Y no me movía Pero como no lo tienes Es que hago Se está poniendo Vale 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 Le hemos dado esta puerta Y nada Pues volvemos a subir Volvemos a subir No me queda otra opción A ver Susto En 3 2 1 Se me está empezando A acostumbrar la vista Hasta esta luz Bañera Más para allá Más para allá No se puede ir Vale Yo que no quede de explorar Vale Por aquí Y si continuamos Por aquí Que está todo cerrado Que puedo hacer Vale Casi me asusta El maniquí Que llevo viendo Un buen rato Vale Vale Me he perdido Yo ya no sé Qué hacer aquí A dar vueltas Y lo peor Es que me voy a confiar Y me voy a llevar El susto de mi vida O sea Vas a ver Un infarto En directo Vale Chururuchuchu 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 Por donde estamos Yendo ahora Uy madre Vale 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 Yo creo que hay un tiempo Que hay que darse Por la casa Y explorar Y dejar que juegue Con nuestra cabecilla Vale 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 Me voy a acercar Se escucha por aquí Tío No sé No sé No sé ni cuánto Llevamos grabado Pero estoy por dejarlo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Llevamos Y Vale Vale Volvemos por aquí Vemos el maniquí Hola Qué tal Venga Te quieres mostrar otra vez En realidad A lo mejor A lo mejor Hay gente que le da miedo A los maniquís Bueno Un poco de mal De Juju Si dan Porque son Como formas humanas Inanimadas Pero claro Depende de qué maniquí Vale Pues no nos deja salir Damos vuelta Por la casita Volvemos por aquí Donde escuchamos La voz Hello It's me It's the motherfucking melody Es verdad Que al principio Nuestras ollas Se oían muchísimo Y ya no se escuchan Bueno Venga Volvemos para arriba Volvemos para arriba Hola Qué tal Si tú vacila mucho Que ya verás El susto Que te vas a llevar Venga 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 Vejo vale una batería más pica batería y que más tengo que hacer loco eso es un ojo que un cableado nothing interesting venga cuando cae el susto ahora sí que nos hemos relajado venga pégame susto ya y déjame vivir dame un susto suave suavecito suavemente asustame quiero jugar otra cosa y dejarte beber ostras tío pues ya no sé qué más hacer he dado más paseos que ya me conozco la casa como si fuera mi casa suave suave asustame te lo estoy pidiendo asustame de una vez asustame vamos a bailar juntito en tu silla vale pero qué es esto o sea se ve si son errores de desarrollo que son estos vale y yo que sé vale me siento bien aquí me va a quedar sentado plantado damos una vuelta más si no pasa nada lo dejamos por aquí que yo no tengo culpa de de pedir sustos a un juego se supone que es de susto a nuestra manera a nuestra manera como frank sinatra pero más comunista porque él es a mi manera y esto es a nuestra manera tu juego nuestro juego vale incluso se come ya me podrías abrir una puerta desgraciado tengo vale si no me dejo usar hay que buscar una llave vale vale ya llega a esta conclusión ahora ya me ha asustado de mi sombra es que donde habéis escondido la la llave desgraciado hay una llave otra vez que por aquí no se ve es que no ilumina se iluminaba pero no veo nada se iluminaba se me ilumina poquito a poco y yo que culpa tengo de donde dejáis vosotros las llaves o sea vale me habéis enseñado que es algo de llaves pero hay dos puertas yo no he visto ninguna llave de ningún lado o sea mira me subo encima a la mesa para verlo todo con perspectiva pero no veo tres puertas hay con eso y no he visto llave se llama me ciego pero no me he comido ni susto ni llave ni... eso no ha sido yo eso ha sido usted vale venga la última vuelta por arriba como me asustes ahora se me va a cagar como me asustes ahora serás mal bicho mal bicho es que de verdad si iluminaban esto un poco ok hay más hay más arriba no me digas que hay más arriba y lo estoy descubriendo ahora vale aquí va a haber sustos o sea el problema era mío que no encontraba bueno es que no hay luces perdona que os diga pero no hay no hay luces no se ve nada voy de espaldas vale pero es que no hay nada o sea si voy de espaldas si no hay nada le estoy dando click y tal nada aquí hay algo vale vamos a ver por aquí o sea me dijo que es tiempo para irse y si te hago caso y me voy del juego y si te hago caso que desarrollador de pacotillas si te hago caso que si te hago caso y me voy del videojuego ahora no has pensado que no es buena forma de tratar a tu público a tus clientes vale que no es un juego que valga más de 5 euros pero pero no se trata así a los clientes uy 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 estoy muy perdidísimo que no veo nada no me deja moverme vale si es que no se ve por donde voy o sea ya he pillado luz ahora que hago para allá no se puede me giro me giro no hay puerta madre a ver voy a tocar un momento las opciones a ver si se puede aquí todo está en alto vale todo está todo está a tope todo está a tope mira nos vamos por donde hemos venido it's time to go dijo va pero si nos giramos ya no no se sale vale por aquí pero desgraciado como eres tan desgraciado que no veo nada como pones un juego así ok que de ver no va a haber ni al monstruo si pasa vamos y no hay monstruo hay maniquis vale por aquí vale y si salimos por aquí vimos eso y por aquí que hay vale vale hay como una luz y voy a ver si hay unas escaleras joder volvemos al mismo sitio de aquí ya nos salimos it's time to go pero que no me deja ir en línea recta que tengo que saltar tengo que hacer cosas que pasa aquí su madre como ve ahora el susto si que ya la tenemos a ver aquí veo luz aquí veo luz por ahí no por aquí no por aquí por aquí no a la izquierda no se puede ¿se ha quedado pillado o qué? vale no aquí hay unas escaleras ay dios mío dios mío dios mío dios mío que mal juego de verdad pero es que no se ve en nada o sea hay que ir agachado para entrar por ahí que esto esto no mola vale ahora me has puesto velitas en plan romántico pero es que así no nos vamos a arreglar y si no me abre la puerta esto es acoso esto es privacidad privación de la libertad vale nos ponemos de pie con orgullo vale tampoco hay que tener tanto orgullo digamos que ya no se me aprende un poco la ruta pegarme el susto ya si yo viera algo pero es que no veo nada vale no lo voy a complicar por aquí y era vale desde las escaleras lo ponemos así y era todo adelante vale todo adelante se ha sentido rarísimo se ha sentido como si alguien tocara vale sí desde luego que alguien ha tocado se siente como si te tocara en la nuca pero se siente como si tocara un cristal una ventana una ventana para ti para ti o no bien mal bien mal mal ya he aprobado mucho venga volvemos otra vez para atrás pero te lo podrías haber currado un poco más de aquí hay que renovar la casa hay que hacer reformas urgentes vale por aquí accedimos a otro sitio trabajando como como vale volvemos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero ahora que sí, es muy psicológico. No te da tantos sustos, te da algún screamer. Me parece a mí que lo vamos a dejar por aquí. Por aquí, porque la verdad es que ya no me lo estoy pasando nada bien. Porque no me siento avanzar. No me siento avanzar y esto no me mola. Así que en este bañito precioso nos vamos a meter, nos vamos a currucar y aquí nos quedamos dormidos hasta que se haga de día. Bueno señores, pues esto ha sido Our Way, nuestro camino en este juego. Como nos ha dicho que nos vayamos, ¿qué hacemos aquí? Pues le vamos a acercar y nos vamos. La verdad es que no sé si a lo mejor tiene un final, tendrá algún desenlace, pero la verdad es que nos está mareando demasiado para mi gusto. Entonces, hasta aquí se llega a la experiencia Our Way. Muchas gracias por ver estos vídeos conmigo. Ya ven que soy de lo más natural posible. No, nada fail y estoy pues aportando granito, granito de arena a este canal con diversos tipos de vídeos. Así que nada, os agradecería un like. Si os gusta el contenido, suscribirse. Si no, no pasa nada. Que hay muchos vídeos muy buenos por ahí en YouTube. Y nada, agradeceros que hayáis visto este vídeo y vuestro apoyo y vuestro tiempo sobre todo. Así que nada, espero que nos veamos en un próximo vídeo. Hasta luego. Bye.